Rodeo Drive, para el que no lo conozca, es una avenida donde está todo lujo, Louis Vuitton entonces, me dijo el focito que quería gastar billetes, mira no mames la del canelo wey, de vuelta a lo chido un Maybach, escoltado por Rachigua, amor, oh papá en que momento de la vida hemos pasado a comprar para nosotros, a que las puras doñitas ya comprando, eh, miren nada más Agustín a ver enseña el ticket, creo que luego digo, es que no compran nada, solo entran a la hacienda, si no hacen nada más que grabar, obviamente pues no grabamos el procedimiento de las compras, pero hay que se vea, eh, la factura ¿no? a ver, que no manches ah, que rico efectivamente hoy se viene compras de lujo por Beverly Hills, uno de los barrios más prestigiosos de Estados Unidos, ¿están listos para gastar dinero? papá, toca saquear las empresas el día de hoy, eso es todo toca facturar, entonces efectivamente, bueno ya trabajé mucho wey, estuve dos horas wey, ahí en el rayo del sol, despachando gas, uy si, estuve trabajando muy duro, pero no tan solo se va a estar acompañando fofos, sino que también las doñas de las lomas miren nada más, ya María vino todo bueno, aquí ya está adelantado un poco las compras que ha hecho vino todo de Gucci dejando los papos, pero ahí voy por uno así que chavales, ¿están listos para dejarse el billetito? sí es lo que toca, habíamos venido aquí a Beverly Hills en ateriores episodios, habíamos visto muchos coches entonces se viene muchísima acción no se lo pierdan y vamos a rebobinar al inicio del día, porque ahora sí que sí que empiece la gastadera de billetes let's go ¿a dónde le gustaría que él lo lleváramos? yo quisiera empezar, pues no sé, un Gucci y después rebatar en la noche con una Don Periñón, ya sabes oh perro por el día Gucci, por la noche Don Periñón ya la han escuchado algo sencillo, modo humilde modo humilde, ¿y las chiquitas que van a querer? las dos siguen que no sé, ¿no? lo que sea, lo que venga en la vida lo que decida Fofito, ¿no? sí, ahora lo veremos, a ver, a ver qué nos tiene a ver, un check en blanco, ¿eh? dicen por ahí hoy es tu día de sueldo, mi hijita mira los ángeles quizás un Tiffany & Co pues no estaría mal, wey un poco de Fendi, wey Fendi, aquí básicamente esto es Rodeo Drive, para que no lo conozca es una avenida, donde está todo lujo Louis Vuitton, entonces me dijo Fofito que quería gastar billetes ¿qué huele, papá? ¿listo para gastar billetes? huevo ay, lo estamos rompiendo en todas partes, wey miren nada más el nivelazo y no hablo de la Cadillac, que eso, bueno miren el Rolls Royce oh, papá a gusto uh Ferrari acompañándome un Rari papá nos hubiésemos venido en el deportivo ya sé, wey vean perro, wey ustedes se la apoyan en Dubai, wey aparcado, wey sigue haciéndose polvo, wey pronto para caer, wey ese es el problema, no puedo tener carros de lujo en todas partes pero miren nada más, o sea que obviamente tenemos aquí la Gucci y aparcado enfrente el Lamborghini el Rolls Royce, eh casi nada para el cuerpo hay demasiadas marcas, eh bro, no nos va a dar todo el día vas a tener que elegir sé que es difícil de edición un off-white el nuevo iPhone, wey lo pupo, wey ya me urge, wey esta madre se está descomponiendo, vey ya le está saliendo polvo es que es el iPhone 14 Pro Max estamos gustando el motor, wey el kit de Pro, si no, nada pero por ahí nos están tomando fotos los spotters y todo, eh para que vean las que se quedan pendejas literalmente ni siquiera estoy buscando carros y es que es pasar y pasar en cuestión de un minuto hemos visto más presupuesto que que, no sé también Mercedes Porch papá, sácate la presidencial, ¿no? llama al papi ya sé, wey bueno, a la mami, a la mami sí, ahora es la mami, wey la del cash el power que porcito de vida y con la camiseta de Edway representando tú ves esta y una de Los Ángeles de perdida what you say nada más qué chulada la entrada uh, esta es la Square, eh a qué nivel, perro ah, así que sí ya llegamos a nuestro destino no es red jamás me imaginé tenerla aquí hey, papá la mamarona aparcada en California mi madre aparece aquí ya una doña de las lomas, eh algo bien ¿están listos? ah, perro oye, si no me viene en uso de tacharme sin la carne no quiero nada, eh no, es que yo creo que me atienda él personalmente sí, lo que pasa es que se la pasa viajando por todo el mundo está medio dificilón pero si te toca, te toca de hecho a mí me tocó la suerte de que estaba con Luisito y nos tocó pero contigo no me ha tocado nunca ya sé, yo creo que tienes que gastar tienes que gastar que aquí los rincos gastan mucho ay, pero no hay que ver lo que quiera a ver, pues una champañita para comenzar, ¿no? para calentar la garganta ah, miren ya me tienen para recibir aquí así nada más, miren así que si había un poco más que se quede comer sí y en lo que nos trae la comida aquí ya Fofo se puso de DJ que para que no lo sepan pues ya es DJ sí, y aquí vuelve un Armando de Brignac cabido bien mira, dos champañas a cada lado tenemos ahí una bueno, varias dompes es el lugar perfecto para el Fofito Fofito siempre que viaja conmigo quiere la mejor carne de hecho ahí tenemos la cocina pero, mira, vete por aquí le tengo una sorpresita no sé cómo cuidar al Fofito porque yo sé lo que le gusta es sencillo al Fofito le das una champañita y es el más feliz del mundo miren nada más ahora sí que sí tenemos aquí de todos los agores de todos los colores de oro oro rosado todo un periñón a ver ¿qué le gustaría tomar al señor? lo que sé yo creo que es un Armando es algo bien si ya no te gusta la Dompe desde que te denunció Dompe ya a este carnal le mandó Domperiñón porque utilizaba mucho su marca y la desprestigaba porque la tiraba pero efectivamente hemos mandado a cerrar todo en el restaurante para nosotros debe ser por la polémica que tuvo con los futbolistas en Qatar de hecho cuando fue el mundo del Qatar también tuvimos es verdad no manches todas que pasen en el riesgo oscuro todo vamos a esperar a la comida vamos a ver qué tal bueno ya llegan los aperitivos pero carnal ¿dónde está la carne? yo qué sé yo nomás agarré la carta y dije yes, yes, yes es que no sé inglés no speak English man no ese güey ¿quién pide ensalada? en un un trozo de carne ah que es de carne yo dije yes a ver tendrás que ayudarme bueno mientras me voy a echar un poco de caviar o no sé qué es esto adiós mi amigo para qué le dejo pedir pero bueno provechito al menos trajo salmón oh perro ya dio un poquito de carne ya tocaba hasta le dije al chef que me lo trajera en forma de corazón para ella oh miren qué bonito ¿le creas o...? sí, no mira más o se supone que eso es un corazón no lo sé, Rick mejor vamos a arreglar con unas compritas ¿no? ahora sí que sí agarramos fuerzas y vamos a por la comida como le rompió el corazón no, pues ya te está diciendo ya te está diciendo hasta que aprenda a no ser tan confiado de vuelta a lo chido un Maybach explotado por Rachi que chulada de color mira no mames la del canelo oh perro mira nada más que chulada esta es la 4x4 square está enorme justo como la que acabamos de ver algo bien algo legado hay una carrerita una carrerita una carrerita chulada dejo estos macetes en vergüenza el verdadero flex es este no Carlos de lujo este miren estos que los van a atropellar uuuh papá entonces uno de esos patrocinamos con las chapanitas una romperia atrás un chofer manejándonos oye hay escoltas aquí aquí no hay escoltas pero sí hay chofer entonces básicamente algo fin la Cadillac es como lo típico ¿no? el carro de escoltas pero aquí como se viene papá se viene con el Bentley y que te manejen bien a gusto ya sabes algo bien hoy pareces turista con esto que has venido de compras de lujo o a hacer fotos miren nada más las mujeres de las lomas de shopping a gusto estas parece que sean las Kardashians o algo así primera parada Dior ¿no? entonces ¿están listas? listas vámonos bueno la gente no está tan grande como uno pensaría pero vamos a ver qué encontramos pásale pásale mija ese va a ser el turno de la bichota bueno María viene directamente al objetivo sale que agarrar estas son como las estilo converse por Dior él tenía unas y me dijo te las regalo pero no me quedaron o sea yo las tengo pero son más grandes que hay no le quedaron entonces pues decidió comprárselas del mismo tamaño para que vayamos Twins que en la entera pues están bonitas este es el diseño pues es un diseño muy buchón ¿no? entonces estoy entre esta o estas blanca esta es mejor ¿no? grises no sé yo creo que sí a ver vamos a ver en cuánto están pues no me acuerdo yo las compré sin mirar el precio amigos míos donde yo llegué me gustan y así se compra ¿no papá? sin mirar la etiqueta no sé a mí no me regalan las cosas a veces bueno si Fofito viene con la tarjeta de las gasolineras y dice esos son gastos de la empresa los deducimos a impuestos y así ya está ya está prendiendo ya es todo un hombre bueno nos ocupa para la empresa güey como para pues son gastos del oficio uy sí unos Dior ¿no? para ahí sí para el esto cansado güey para ir caminando a ir al sol güey pero lleva unos off-white entonces vamos a ver qué encontramos para llegándote por tú últimamente te digo que usar traje y así o más señorial no manches güey llegas así a la gasolinera y te van a decir ese güey ¿qué? si quieres cómprate estos no ya se nos está haciendo ya no es el niño millonario es el ruco pero si tienen diseños medio raros la neta yo creo que a ti te pega más tipo Gucci Louis Vuitton entonces vamos vas a relectear la compra de María María ya aquí es la jefa ya andan aquí viendo qué se van a comprar nada más parece que han cerrado la tienda para ellos agua fría que buen servicio cafecito y todo no no papá en la Gucci no está todo así en qué momento de la vida hemos pasado a comprar para nosotros a que las puras doñitas ya comprando miren nada más Agustín y la champaña para el niño cafecito miren lo que hemos encontrado justo a la salida me salí de la tienda solo para grabarlo oh perro está bien mamalón wow qué es esta oh perro wow qué chulada tiene una especificación estoy seguro que va a salir dándole duro les voy a saber qué tal suena esta madre porque o sea literalmente me salí de la tienda Dior me decía qué culeo dejaste a mí apagando no no se preocupen amigos míos tía factura más que yo dale dale que suene me decepciono qué pasó ahí papá pero bueno no más esto es no parar qué chulada bueno nos hemos encontrado aquí un carnal que se ha encontrado un la ferrari esto ha sido hoy aquí un sbj y un bugatti no has dicho un bugatti a ver lo tienes por ahí no sé si lo grabé como ya lo he visto varios de estos por uno ya está acostumbrado a los bugatis a mí no me toca ver un bugatti pero bueno suerte buen día es estado entonces tú haces unas fotos ahí en la mamalona parece que nos reconoció pero no manches perdónenme perdí el proceso de la compra pero a ver sería el ticket que luego diga es que no compran nada solo en toda la hacienda si no hacen nada más que grabar obviamente pues no grabamos el procedimiento de las compras pero hay que se vea la factura de hecho debería estar el nombre de María Julissa ¿no? porque pues ya es cliente habitual de Dioj donde pone María Julissa Santa Cruz Moreno Puebla ahí lo tienen lo dicen que no compramos nada bueno fofito ya creo que toca comprarnos algo para nosotros ¿no? por aquí las mujeres facturando ahora nos toca a nosotros vamos a ir a la Gucci llegaron los Lowriders papá es lo que les digo llaman más la atención estos Lowriders y nada más bien felices vale están todos grabando aquí a ver que no manches se llama Koo que rico perfecto para transicionar a la Gucci que es donde vamos esto es un espectáculo sé que se compres de lujo pero pues los carros y pues todo está coordinado bueno estas dos andan de locas porque miren lo que acaban de encontrar esta Range Rover está bonita pero que o sea aquí la Kardashian vino a pasear me recuerda a alguien sí luego los hombres tenemos que manejar esos carros así te van a tener al rato o sea tú ves ahorrando porque al rato vas a llevar la Range Rover rosita papá tú ya tenías tu cámara rosa ¿no güey? yo decía que yo era por alguna razón esa cosa no pues hay que mantener contenta la familia las mujeres dicen que mujer contenta corazón contento ¿no? o algo así digamos las compitas la neta no sé si voy a poder grabar mucho porque normalmente no nos dejan grabar en tiendas de lujo de hecho ya nos echaron la Gucci con la familia Díaz pues aquí va a ser lo mismo por razones de privacidad porque hay gente con mucho poder adquisitivo que obviamente pues no se puede grabar dentro pero pues vamos a intentarlo let's go justo María hoy quería venir toda del mismo outfit de color rosita porque ya tiene la gorra y tiene el bolso y apenas acaban de sacar el aunque no es el mismo rosa ¿eh? ¿qué pasó ahí Gucci? ¿no verdad? no pero bueno ya sacaron la secta en rosa y bueno ya saben que a mí me encanta Gucci este color de racho Gucci entonces me van a comprar unas maletitas para viajar que sean Gucci para poder ir con todo el conjunto de hecho ya me compré la mochila Gucci por Adidas en Japón entonces ahora toca la versión de Estados Unidos aunque bueno ya saben que Fofo no es tanto de marcas ¿ahí donde lo ven? sí no pero un mueblecito acá para la casa de Seattle wey adornarla wey un mueblecito dice un mueblecito y una petaquita pero sí el pedo de estas cosas es que pues de Los Ángeles para allá sería mandarlas a enviar ¿no? sí porque viajar con esta mano o sea miren el tamaño de este maletón ahí para que metas ahí tus champañitas ¿no? las champañitas wey ahí la decoración es algo esencial ¿te vas a llevar esto en serio? sí que sea no has checado ni cuánto cuesta ¿no? no he perdido un poco de cuesta eso creo que vale como medio millón de pesos porque se haga una idea lo que sea como cuesta eso está así se hace si mira el precio yo también estoy buscando una riñonera entonces es que nosotros aprovechamos porque en México por ejemplo o vas a Palacio de Hierro o no encuentras yo siempre que vengo aquí pues acá muchos me dicen ¿por qué siempre grabas, compras de lujo? es que allá donde vamos nos gusta comprar ¿no? que por cierto guachense que grande es la tienda tiene dos pisos está enorme que locura y bueno al final decía una gorrita ¿le gustó la de María? a ver que tal que es ah perra está chingona a ver si es que tienes la cabeza muy grande carnal o te vas a parecer a los gemelos Díaz ¿eh? a gusto yo soy blanquito güerito ese güey a ver a ver hace el unboxing si no hace el unboxing de la gorrita bueno al final acabo agarrándose la que es Gucci grande algo bien algo bien aunque tú normalmente no llevas gorras ¿no? es como más de buchones sí no la verdad es que me gusta mucho mi cabello pero pues para el gimnasio güey así güey para el gimnasio una gorra Gucci eso que me pasa mucho yo no utilizo gorras porque me gusta lucir mi cabello creo que es algo que nos define pero como acá se lleva mucho pues es la moda lucir ¿no? de llevar gorrita entonces se puso de moda ahorita como el look de los alucines así que es la gorra y los lentes gigantes así Prada Dior y así de todo este igual se ve se ve pederón a huevo pues bueno ya tenemos a Fofito ahora sí que sí vamos a por mis copitas tú let's go ahora sí que sí me toca el turno a mí ya me subiste a Gucci Dior ahora toca a Louis Vuitton que ya saben que es otra de mis marcas favoritas es que les aseguro que se me quitan las ganas de comprar así no mames que nos suban a un lowrider a huevo me tengo curiosidad hay dos Louis Vuitton aquí no sé qué diferencia deba de haber pero pues supongo que unos de hombres otros de mujeres pero bueno no sé si va a poder grabar aquí porque está bien complicado ahora dentro de las tiendas creo que es una de las tiendas más excéntricas en las que he estado o sea si hubiese agarrado la gorra Louis Vuitton en el lugar de la de Gucci pero bueno ni modo necesito este mueble para mi sala de estar oye la neta que hay muy buenos papos por aquí uff papá miren nada más ya María has gastado mucho mi hijita pero para que combine ya por completo ajá para ir toda rosita ¿no? sí bueno yo quiero buscar una mariconera que es como ¿qué? bueno en España se llama mariconera ¿cómo le llamas tú? ¿dónde pones las pacas? riñonera igual se dice no riñonera riñonero porque me va a costar un riñón porque nos va a gastar un riñón aquí es que nada pero buenos papos también se me antojan un par creo que me va a agarrar algo ya mi hijita tu cuenta bancaria es así en ese momento Cell sintió el verdadero terror miren que chulada tienen hasta skates Louis Vuitton no es que tienen de todo esto es un poquito más o menos lo que estoy buscando para meter las fajas de billetes cuando tenga que pues cargar efectivo pasaporte viajar son muy muy cómodas de hecho aquí no paran de comprar ya andan ¿es una? pues para eso es ah perra la sugar mommy ¿cómo la ves? ya hemos pasado de ser la sugar mommy ¿cómo lo ves fofito? ya ves el efecto mandilón carnal escribiéndole la cuenta bancaria ya a su familia para que le transfiera el efecto mandilón el efecto mandilón bienvenido bienvenido al equipo papá que locura tienen hasta perros en la tienda ¿cómo es posible este suceso? no, pero así le da gusto comprar ¿no? ok, al final llevamos estos I'll pay with cart y voilà papá el pagamento ha sido denegado thank you smart bueno, se arman las compras aquí nos han dado hasta perfumecitos y todo y antes de irnos para los que dicen Louis Vuitton por aquí se supone que tiene que estar el nombre de cliente es que en este tipo de lugares siempre te pregunten tu número de cuenta bueno, pues aquí está el ticket amigos miren ahí búsquenlo hagan la screenshot y por ahí van a encontrar el número de usuario o así entonces bueno pues otro día de compras más vamos aquí porque si no nos vamos a quedar pobres nada pues para eso para eso se chambea para eso se trabaja siempre hay que ser humildes y no hay que malgastar amigos hay que malgastar entonces vamos a seguir dando una vuelta por Rondera Drive que hay mucho que ver por esos bares chicos ¿cómo se dice? pero ponte tu gorra carnal ese wey ni estrenar ¿para qué te la compraste? a ver la tía te está sentando encima de la gorra bueno al final la gente se hizo unas buenas compritas hubo un poquito de todo ahora me salen en los comentarios que marcas de usuario que compramos tu gorra carnal ¿la acabas de comprar ahora ya la has perdido? la está pisando María no no la tengo yo ¿y yo? ahora sí papá eso es todo mira eso que locura bueno esto es un no parar de auto déjese un buen like si les gustaría una segunda parte y ahora sí que sí es porque hayan disfrutado este estilo de videos con todo tipo de comida restaurantes lifestyle shopping y es un aprendido así que ¿qué tienen que hacer? suscribirse dale click a la campanita y te dejan sus comentarios que video le gustaría que grabaran con el niño y tú que dices amén amén hermano bueno está prendiendo está prendiendo amigos es nuevo en el team hasta la vista familia